No se hace acá en Salto, ni siquiera se hace acá en Argentina, la política se hace afuera y se baja después en todos los países como los gobiernos pueden, ¿no? Pero bueno, sí, es como vos decís, realmente no es que nos preocupa como muchos, venimos escuchando a muchos gobernantes que dicen, nos preocupa el aumento de todos los... Antes de que vos los digas, lo digo yo, ustedes lo anunciaron en la campaña, hace rato. Sí, hace años que nosotros venimos diciendo esto, pero bueno, la gente todavía sigue buscando las soluciones en los partidos patronales y bueno, algún día tal vez, ojalá se dé cuenta. Entonces, no solamente que nos preocupa, sino que nosotros somos parte de esa avalancha de aumentos que hubo aún antes de este gobierno, porque no nos olvidemos que en el último mes que estuvo el gobierno de Cristina también hubo una gran inflación, hubo un gran aumento y bueno, se terminó de redondear la torta con el gobierno de Macri, que aconsejo, por ejemplo, uno de los que lo aconsejó fue el rey Juan Carlos cuando vino, le dijo, tenés que hacer el ajuste en los primeros 100 días. O sea, ya están acostumbrados a ello, ya saben cómo es la cosa. Entonces, no solamente que nos preocupa por eso, como te decía, sino que ya estamos viendo que son cosas totalmente idas de lugar, como por ejemplo lo que está pasando en el PAMI. No solamente que los jubilados están ganando una miseria en función de la canasta familiar que no les alcanza ni para siquiera 15 días, sino que ahora el PAMI entró en la misma variante que entran muchas obras sociales, que no les va a cubrir el 100%. Y hay medicamentos que solamente les cubre el 50%, lo cual va a ser una cosa tremendamente endemoniada para los jubilados que cobran un promedio de 4.000, 5.000 pesos por mes, una cosa de lobo. Entonces, bueno, nosotros repudiamos totalmente eso, el asunto del PAMI, como también repudiamos el tema este de que, bueno, en Aymid por ahí va a saber decirme el nombre del ministro. Sí, el ministro es el Finochearo. Finochearo, que resulta que al señor Finochearo le han dado todas las facultades, el gobierno le dio todas las facultades, como para no solamente, no solamente, no solucionar el problema salarial de los auxiliares, sino tienen todas las facultades para suspender, para echar auxiliares, y no solamente eso, en vez de tomar el todo por asaste y decir, bueno, a ver, ¿cómo solucionamos el problema de los auxiliares que están ganando 7.000, 8.000 pesos? Le aumentamos el sueldo. No, ¿qué es lo que hacen? Le están descontando compulsivamente los días de paro. Entonces, si hay compañeras y compañeros auxiliares que están cobrando 1.200 pesos en función del descuento que le hicieron, o sea, una aberración total, en vez de ponerse a la cabeza del problema y solucionar el problema salarial, no. ¿Qué es lo que hacen? Suspenden y hasta echan. ¿Por qué? Porque el proyecto es tercerizar, poner gente en negro a limpiar las escuelas. Entonces es mucho más barato. ¿Por qué? Porque una de las premisas que tiene Macri para que los números le cierren es, yo tengo que tener tantos despidos, pero aparte de esos tantos despidos, yo tengo que tener mucha gente en negro, porque de esa manera yo evito poner plata del Estado en personal genuino. Entonces, es tremendo lo que está pasando a nivel nacional, a ver, y también lo que está pasando a nivel local. Ya hay aproximadamente más de 100.000 despidos en el campo privado, no estatal, en el campo privado. Entonces, según la Universidad Católica Argentina, la UCA, han pasado en estos últimos meses 1.390.000 nuevos pobres. O sea que, según los datos de la UCA, hay 34% de pobreza en Argentina.